La Dirección de Desarrollo Comunitario ya anticipa la planificación de la próxima campaña de invierno en respuesta a las bajas temperaturas que se avecinen en la región y la comuna. Bueno, nosotros también estamos próximos a concretar la firma de un convenio, vamos a ir también a consejo, para habilitar un albergue. Todos los años el municipio se compromete en esta labor y vamos a trabajar nuevamente con un albergue para personas en situación de calle. Y paralelamente estamos evaluando la posibilidad de hacer una campaña de invierno que básicamente se refiere a recibir donaciones en ropa de abrigo. ¿Desde cuándo podría comenzar esta implementación de la campaña? En el mes de mayo. En el mes de mayo vamos a estar haciendo esta campaña. Todos los años tenemos muy buena recepción de la comunidad y esperamos que este año siga igual. Es así que se busca la habilitación de un albergue municipal para apoyar a las personas en situación de calle que lo requieran, ofreciendo una prestación completa que incluya alimentación, abrigo y atención de salud. Además, la campaña tendrá como objetivo la receptación de donaciones de ropa de abrigo, que comenzará durante mayo. Los albergues siempre están destinados a 20 cupos porque son albergues en donde se entrega una prestación completa en alimentación, en abrigo, en atención de salud también. Entonces, son 20 personas las que tienen que aceptar las condiciones para estar en un albergue. ¿Y en dónde están ubicados? En distintos puntos. Nosotros también habilitamos albergues, arrendamos una casa y eso puede estar en cualquier sector de la ciudad. Establecemos un punto de acopio y las personas vienen a dejarnos ropa de abrigo, chaquetas particularmente, frazadas, lo que ellos puedan y quieran donar. ¿Y estas se derivan hacia quiénes? ¿Hacia familias que están en situación de vulnerabilidad o hacia personas en situación de calle? Las donaciones serán destinadas tanto a familias en situación de vulnerabilidad como a personas en situación de calle, gestionando distintos puntos de acopio para recibir las donaciones, a los que las personas pueden acercarse a dejar ropa de abrigo, frazadas o cualquier otra contribución que deseen realizar, para apoyar a las personas en situación vulnerable que lo requieran y por lo que anticipan esta campaña de invierno. ¡Gracias! ¡Gracias!